hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy natuches para los que no me conocen y si como pudieron ver vamos a estar reaccionando a solitario mintamos así que comencemos con este vídeo muchos de ustedes les agradezco porque me están tirando datos sobre él cosa que yo desconocía así que muchísimas gracias no puedo responder a todos pero yo les doy corazón y cuando les doy corazones quiere decir que yo leo todo lo que ustedes me ponen así que muchísimas gracias comencemos con este vídeo y Tengo el cariño de miles pero dime de qué sirve cuando me siento solo y no tengo a nadie Pará, 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 porque ya arrancó y arrancó con un frazón A cuánto nos ha pasado eso, ¿no? De tener un millón de personas pero... ¿Cómo que te sentís vacío, no? Y más para un artista, me imagino Es que también tengo la letra, chicos, así que por eso, mejor que me traje la letra Es tal cual, ¿no? Es que pase lo que pase en la vida Uno debe de seguir, salir adelante y no morir en el intento, ¿no? Por eso, como dijo él, o salir o morir La vida es muy corta para llorarla Y estas noches desoladas son tan largas Tu presencia es mi aliento y tu ausencia un arma Capaz de endulzar una realidad amarga Está hablando de una mujer, ¿no? Tu presencia es mi aliento Y tu ausencia un arma Para mí está hablando de una mujer, pero no sé, continuemos Sobrevivo con la luz de tus textos Y maldigo esta distancia que separa nuestros cuerpos Solo te tengo a ti y el recuerdo de aquel momento Novedoso para mí pese a tu desconocimiento Porque en el primer minuto ya te había mentido De haberte dicho la verdad habrías huido O tal vez ni siquiera hubieras venido Pero ahora nuestra historia es una farsa con sentido No sé ni lo que somos ni me importa Solo pienso en mí y en lo que me aportas Me han dado en las narices tantas veces con la puerta Que no podía creer que encontrase la tuya abierta Y mientras vago sin rumbo en este desierto Me siento un rastrojo muerto a merced del viento En busca de un cariño que solo en la suerte encuentro Carente desde niño me siento vacío por dentro Y cuando vuelvas pregúntate dónde estabas Cuando estaba tan solo y perdido que ni me encontraba Buscando una reciprocidad que me sosegara En tus ojos patúes que no me devolvían la mirada Me he llevado la desolación tan lejos Que solo me he sentido acompañado en el espejo Y dime dónde estaba ese abrazo y ese consejo Cuando la fama no se vislumbraba en mi pellejo Si aquí todo es mentira, mintamos Hagamos como que es real, finjamos Admitamos que todo es un fraude Para luego no sentirnos defraudados Admitamos que todo es un fraude Para luego no sentirnos defraudados Realmente es un tema súper corto Ustedes me dijeron que reaccionaba a este tema nuevo de él Para mí estaba hablando de una mujer Pero realmente no sé Quiero que me dejen ustedes en los comentarios Nada, realmente la voz que tiene es Me hace acordar a otro artista Pero no sé a quién Como escribe es impresionante, solitario Pero no basta con escucharlo solamente una vez Como dije, me gustó muchísimo Me pasa lo mismo que un cancerbero Que lo tenía que escuchar una y otra vez Hasta que la agarre la onda Chicos, así que tenganme paciencia No tengo más nada que decir Nada, déjenme ustedes en los comentarios Espero que les pareció esta letra de solitario Que sacó nueva Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Para hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejen de sonreír